Estoy grabando. ¿Estás grabándome? Sí. ¿Te enseñó a forrar un libro con papel contact? Sí. ¿Un libro o una libreta? Es igual. Vamos a forrar un libro con papel contact. Vamos a forrar el papel contact del calibre que quieras, de la marca que quieras, unas tijeras, una servilleta o un pedazo de rollo y obvio el libro que vas a forrar. No volvió en la entidad donde vivo. Está siendo filmada por esta preciosa niña. Hola. Bueno, vamos a empezar. Lo que tienes que hacer es medir el papel. El libro sobre papel. Tienes que asegurarte que quepa a solo lados. Regularmente los forros de papel contact ya están calibrados, ya están medidos para que quepa un libro o una libreta como de 100 hojas. En este caso, pues cae perfecto. Medimos el corte, desde que andamos a cortar a lo largo. Y afortunadamente esas cosas tienen numeritos, mira, como una regla. Tómala aquí, Fergie. Eso. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces desde ahí vamos a cortar. Vamos a medir como que el grosor de un dedo y medio o dos dedos. En mi caso es un dedo y medio porque lo tengo muy grandes. Los míos son... Chiquitillos. Comparados a los míos. Sí, pero no lo ven. Aquí están. Está prendiendo. No, es su primer corte del video. Ok. Entonces, ya una vez que lo tenemos súper medidillo, más o menos, tampoco... Tampoco así que digas ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien lo cortó Velasquez! Entonces, dijimos que eran como dos deditos. O dedotes. Y le cortas por toda la línea. Vamos a cortar como si fuera tela de... de alguna tienda de telas. ¿Vas simplemente una O? Todo, todo, todo. Entonces, ya que hicimos el corte, doblamos el papel con la O. De esta manera. Para... Para guardarlo y así los demás. Pues no, pero sí para... O para hacer... Para separar los dos lados del libro. Para... Un pedazo va a ser para un lado y otro para otro. Siempre es bien difícil... ¿Qué? Siempre es bien difícil separar el papel del... del leoncerado. Aquí está. Si no pueden, con sus uñas y batallan, pueden usar... raspar la pompita con las tijeras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí se llevan unas aquí. Y ya las separaste. Ahí está. Entonces separas por completo una parte del pliego. La primera mitad. Ahora, este sí está bien. ¡Wow! ¡Wow! Hasta no parece que hay nada aquí. Sí. No se alcanza a ver el papel. Hay que tener mucho cuidado con el papel porque es bien pegado. Lo bueno es que esto se despega. A veces el papel contact sale bien malo y se pega por todos lados. Entonces ya medimos el libro. Aquí más o menos a esta altura y pegamos la primera... el lomo. Primeramente el lomo lo presionamos. ¿Sí? Esto tenemos aquí el papel. Y estiramos un poquito. Lo pegamos ahí. Un poquito. Nada más. Un poquitito. ¿Sí? Entonces hacemos esto. Y para eso entonces utilizamos la servilleta. ¿Sí? Lo volvemos a separar tantito del libro. No pasa nada. Cualquier cosa. O sea... Y empezamos de una orillita. ¿Sí? Ahora ya se ve el contact. Mira, ya se ve el contact. Y empezamos de una orillita. Nada más. La otra orilla no. Agarremos el papel en medio el contact. Revisa. Mira, mi mano. De aquí en medio. ¿Sí? Entonces vamos aprueblando. Aquí. Hacia... Fuera. Sí. ¿Sí? Con cuidadito. Tiene que ser inclinado. Si lo hacen a horizontal hay más... Es más probable que le quede aire al papel contact. Y seguimos aprueblando. Seguimos aprueblando. Acerca la cámara aquí. ¿Pero dónde está el papel? Por abajito. Eso. Para que vean para que vean cómo va quedando la superficie de el lugar. Es más fácil con el papel con la servilleta o con el rollo porque se delisa más la vista. Seguimos aprueblando. ¿Qué con los lápices? ¿Qué con las manos, carajos? O cualquier otro pedazo. ¿Ves? ¿Qué nada? ¿Qué nada? ¿Qué nada? ¿Qué nada? ¿Qué nada? ¡Ah! Se mató con un chancla. Eh, no te chancla. Ya te la pones. Ya me lo puse. Ay, qué rápido. Entonces, de esta manera es muy difícil que te quede el papel con bolsitos de aire. ¿Ya? Lo terminamos. ¿Se alcanzan a ver? ¿Cómo este pedazo de papel? ¿Ya quedó? Que parece que no hay nada. Parece que no hay bolsita de aire pero si hay una de un chiquitito así no se ve. Si acaso se te quedara una grande lo único que haces es que empiezas a sacar hacia el aire, hacia afuera. Acá es casi ni ese mal. ¿Sí? Y si en caso que utilices las tijeras y con la puntita nomás le quedas. ¿Sí? Y ya. Se sale el aire. ¿Por qué? Porque hicimos un nuevo fake. Bueno, una vez que ya le cortamos así hay que cortar las tijeras. Tómame aquí, Ja. Sí. ¿Sí? Entonces, cortamos de esta manera. Así. Un pedazo del canto. Y luego esta otra. De este lado. Aquí están todas las esquinas que he recortado. Y levantamos esta esquinita acá arriba. y aquí arriba. Tómale aquí, rilteca. Le cortas en esta forma que te salga un triangulito en las esquinas. Sí, como este grandotote. Sí, como este grandotote. Y de este lado también. Sí, mira. Sí, cuadradito. Y ahora lo que hay que hacer es esta parte de arriba. Y con este cuadradito. esta parte de arriba, mira mi fuerza, la doblamos del centro. ¿Ven? Sí. Hacia adentro. La doblamos hacia adentro. Entonces utilizamos el otro pedazo El otro pedazo También igual Sacamos todo de pie Que no se vean los demás libros Y hacemos el mismo procedimiento Levantamos de este lado Y empezamos a pegar a la ruta Este haganlo más tranquilo Siempre la parte frontal del libro O del libro te haganla más despacito Para que tengan un control Como es la parte que más se nota Y le empezamos a dar Siempre tengan una ayudante O ayudanta De su lado Para que cualquier problema Te preocupen algo O la bolada se ayuda Para que rápidamente les preste ayuda Entonces ¿Ya te cansaste Fer? Sí Imagínate los camarajos Que llegan a estar hasta media hora Con una cámara en los hombros Ahora están más livianitas Antes las cámaras pesaban de 11 Casi 14 kilos Ahora pesan 2 kilos 3 kilos Pero como quería que tener los brazos en alto Ahora diría que son un poquito más incómodos ¿Sí? Para su trabajo De otra manera Ojo Es muy importante ¿Sí? Y bueno Órale Ya casi casi nos quedaron Este Dos de cero Y ya le dije dónde Crean que hay gotitas Bolsito de ahí Como le pide Esa gotita que no se ve Y lo mío Vamos así Que se ponga aquí Porque no quiero Mi hija Como es su primera vez en cámara Pues está Hasta tapando la altura ¿Verdad? No la estoy tapando Parece al camarógrafo De Televisa Que se llama Calé Tapa todo el canero No te creas Calé No te creas Calé No te creas Calé Y ahora Otra vez en las esquinas La camarógrafo Cuadrado 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 Oh Que se cae Así La camarógrafo Quiere Oficial Quiere enseñar El triangulito Cómo queda Y entonces Ya nos va a ir Doblando ¿Sí? Y luego Sí, acabó Ya no tienes Que Prácticamente, estamos acabando. Ya me cansó el brazo, Viril. Ya te cansó el bracillo. Listo, así está. Y listo. Quedó nuestro libro forrado de Nuevo León. La entidad donde vivo. Ve traete a todos los demás libros para que vean cuántos hemos forrado. Estos no están forrados todavía, pero vamos a forrar este. Este libro está genial, ¿se acuerdan? Los chavos de primaria de los 70's que alcanzaron a usar este pepado. Regreso. Forramos un libro en 12 minutos. Despídete. Bye.